Hola amigos, bienvenidos otro día más a la cocina fácil de Dara. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una receta saladita y bien mallorquina. Bueno, saladita es un decir, que no es un postre me refiero. Caracoles a la mallorquina. ¿Veis? Me han regalado esta hermosura. Hermosura es un decir, no los mato yo. Si tuviese que matar a un animal me volvería vegetariana. Y bueno, íbamos a hacer unos caracoles a la mallorquina que se hacen acompañados de unas hierbas de caracoles. ¿Qué son las hierbas de caracoles? Las hierbas de caracoles son moroduch, que se suele traducir como mejorana, que viene a ser como el orégano pero no es exactamente. La gente lo suele confundir, pero no lo es. Foroi, que es enojo, apio, tomillo, hierbasana, hierbabuena. Y nada, y estos caracoles irán acompañados con un ayoli bien cargadito de ajo. Si os gustan los caracoles, os va a encantar. Palabra de cocinera. Para hacer nuestra caragolada mallorquina, vamos a echar un chorrito de aceite de oliva y vamos a añadir una cebolla bien picadita y la vamos a pochar hasta que haya cogido coloriste blandita. Y así comenzaremos nuestro sofrito, porque nosotros los mallorquines somos los reyes del sofrito. Una vez se haya pochado bien la cebolla, vamos a añadir los dos tomates picados y lo vamos a rehogar hasta que esté bien hecho el sofrito. Una vez hecho el sofrito, añadimos la costilla baja o costello basher, como se dio aquí, o costilleja, como se conoce en algunos lados, pero aquí se le conoce más como costello basher. Y lo removemos bien hasta que la carne coja color. Una vez la carne haya cogido color, vamos a añadir a nuestro protagonista principal, los caracoles. Vamos a añadir poco a poco los caracoles, con cuidado, porque no se nos tienen que romper mucho, porque es muy desagradable después cuando te estás comiendo y te comes un poco del caldito, que te encuentres los trocitos de la cáscara. Y lo removemos con mucho cuidado. No os preocupéis, esta es la primera tanda, voy a echar más caracoles, eh, no os penséis. Yo cuando hago caracoles, hago caracoles. Vamos con la segunda ronda. Pues yo creo que me he pasado de caracoles. Yo creo que no nos van a caber, pero bueno, probaremos. Ahora añadiremos nuestra puntita de jamón, nuestros putifarrones, nuestro chorizo, que lo habremos cortado un poquito, y lo vamos a remover bien para que se mezcle y vaya cogiendo el sabor del chorizo y el putifarrón y el jamoncito. Llegados a este punto, añadimos un poquito de agua para ayudar a los caracoles a cocerse. Ahora vamos a añadir nuestras hierbas. Tomillo, moruduch o mejorana, como se le conoce en castellano, hierbabuena o herbosana, fonoi o hinojo. Y bueno, todas estas hierbas, no os preocupéis, las podéis encontrar en centros comerciales, en supermercados, podéis comprar el manojito de hierbas, aposta para hierbas de caracoles. Apio es todo un mezclado. Yo, por ejemplo, tengo en casa algunas, pero he preferido comprar el pack, porque si no te vuelves loca buscando hierbas. Y bueno, y removemos un poquito. Por último, especiaremos nuestros caracoles. Pondremos dos pastillas de ave creme de pollo, dos porque hemos hecho una caragolada muy grande, casi no me cabe ni en la olla. Y después pondremos un poquito de sal y de cayena. Y le vamos a poner tres cayenas. Yo le pongo tres para no pasarse. Y no las hagáis a trocitos, porque si alguien se come un trocito de esa cayena, os va a decir de todo menos bonito. Lo salaremos un poquito más y no os preocupéis por la sal, siempre la vais a poder corregir. O sea que si pensáis que os habéis quedado cortos, no pasa nada, siempre se puede corregir. Y ahora solo nos quedará dejarlo cocer hasta que nuestros caracoles estén bien tiernecitos. Bien, para hacer nuestra yoli, lo primero que vamos a hacer es pelar un diente de ajo. Un diente, ¿eh? Solo un diente, que si no sale muy picantón. Después lo partiremos en un par de trocitos y lo pondremos en un vaso de turmix. Añadiremos un huevo, mejor si es campero, porque aportará más color a nuestra yoli. Ahora añadiremos el aceite. Se puede hacer de muchas maneras. Yo uso aceite de oliva suave, pero también se puede usar vegetal. Y un chorrito de aceite de oliva puro virgen. Pero tenéis que tener en cuenta que no podéis usarlo todo virgen, porque si no tendrá un gusto muy fuerte. Y le pondréis un chorrito de limón y un poquito de sal. Y lo batiréis. Primero no moveréis la batidora, para que no se os corte. Y después iréis dando aire, iréis subiendo y bajando la batidora hasta que os cuaje. Se os cuajará en menos de un minuto. Y así ya tendremos nuestra yoli. Le vamos añadiendo aceite, así como veamos que necesitamos. Y se nos quedará una yoli muy buena. Bueno, también podemos añadirle un poquito de caldo, de caracoles o patata hervida. Aquí en Mallorca se suele hacer mucho. Se suele estirar un poco de a yoli para hacerlo con patata. Y es muy típico, sobre todo a la hora de comer caracoles. Yo en mi caso solo he añadido dos cucharaditas de caldo de los caracoles y lo he removido un poco. Y así nos queda una yoli con un gustito caracol muy bueno. Y una vez hecho la yoli lo pondremos en un tupper o en un bol tapado con papel film. Y lo meteremos en la nevera para que coja más cuerpo. Y con esta receta tan mallorquina acabamos por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado podéis regalarme vuestro like. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de Youtube para estar al tanto de todas las recetas. Hasta la próxima semana con otra receta.